Bien, en este vídeo vamos a ver las posibilidades que nos ofrece el editor integrado en la plataforma Moodle con el objeto de que podáis mandar mensajes en los foros pero enriquecidos con imágenes capturadas de pantalla o con enlaces a vídeos, utilizando todas las posibilidades que nos ofrece este pequeño editor. Bien, lo primero deciros que existen varios editores, en concreto todos los editores que podamos mandar y para ello nos iremos a nuestro usuario y en preferencias seleccionaremos preferencias o configuración del editor. Aquí tenéis los dos editores que existen por defecto, sería el ATO y el TINMC. Yo prefiero utilizar el TINMC que es el que vamos a explicar debido a lo tanto seleccionamos ese y guardamos los cambios. Ya que estamos en este menú podemos editar el perfil y explicaros cómo añadir una imagen a vuestro usuario. Esto puede ser muy interesante a la hora de identificar quién manda los mensajes en los foros. Por lo tanto vamos a editar el perfil, vamos a la parte inferior de la página, a la imagen, una, y aquí hay un recuadro en el que si pinchamos en este botón añadiremos un fichero, si no lo tenemos subido ya, examinamos el sistema y vemos o seleccionamos el fichero imagen que os interese colocar. La resolución y el número de piezas de la imagen no es muy importante, es preferible que sea pequeña para que ocurra. Abrimos, subimos este archivo, simplemente actualizamos la imagen. A partir de este momento, todos los mensajes que coloquemos en los foros y estaremos identificados con esta página. Bien, vamos a irnos a la página personal. He creado un curso de pruebas para explicaros cómo funciona el editor. Simplemente nos situaremos en un foro. En el curso habrá realmente un curso general de novedades que yo para mandaros aviso quiero que os lleguen a todos. Estaréis todos por defectos suscritos y después pondremos un foro en cada uno de los temas para dudas. Bien, el mensaje lo he metido en el foro general de novedades. Es un mensaje de prueba para explicaros o intentar explicaros todas las posibilidades de lección. Vamos a abrirlo. Como veis aquí, es un mensaje bastante largo en el que se ven diferentes opciones. Ahora vamos a ir explicando cada una de ellas. Podemos insertar vídeos, podemos insertar imágenes, podemos insertar emoticonos, fórmulas matemáticas, etc. Vamos a ver todas las posibilidades. Para ello lo que hacemos va a ser editarlo para que veáis el editor que se abre. Puede estar da un pelín. Aquí lo tenemos. Vale, y el primer botón que vamos a explicar es este que tenéis aquí. Es para cambiar a formato de pantalla completa. Cuando el mensaje que tenéis que enviar al foro es de un tamaño relativamente grande, conviene utilizar este botón para abrirlo en pantalla completa y poder editarlo mucho más cómodamente. Como veis, el editor tiene tres barras de herramientas y en cada una de ellas va a haber una serie de opciones. Bien, si pinchamos en este botón de aquí, se nos va a convertir en una barra simplificada con lo que más se utiliza, que es la primera barra que tenemos aquí. Y si pinchamos otra vez, pues aparecen todas las opciones más, todas las opciones de que disponemos. Bien, empezamos por el encabezado. ¿Qué significa esto de encabezado? Bueno, el texto puede estar en diferentes categorías. Aquí tenéis el encabezado. Puede ser párrafo, puede ser una dirección. Puede estar preformateado o diferentes encabezados. Como veis aquí, yo he utilizado encabezados. Encabezado general. Aquí. Y después cada uno de los elementos que os quiero explicar, he utilizado un encabezado, creo que del tipo. Si marcáis el encabezado, este que he etiquetado como 3, y le ponemos por ejemplo el encabezado, el tipo 5, veréis que aparece más pequeño. Por lo tanto, toda esta línea va a aparecer como encabezado 5. Si disminuimos el encabezado, veréis que si marco aquí, aparece H5, que es la etiqueta que tiene HTML, el encabezado. Si pinchamos en este botón, que es editar código HTML, veréis también que aparece esa etiqueta H3 y barra H3, H3 para abrir y barra H3 para cerrar. Y en el interior, lo que queremos que se comporte como encabezado. Hemos cambiado el encabezado. Punto 5, como veis aquí. Bien, es útil a veces el poder abrir el editor de código fuente para necesitar pequeños detalles que queramos de nuestro maestro. Pero casi todo lo podremos hacer directamente en el editor. Bien, vamos a dejar como estaba. Colocamos todo esto, ponemos el encabezado 3, que estaba por defecto. Y bien, vamos a ver los efectos que se pueden realizar en el editor. El texto puede estar en negrita, down en inglés, ¿veis? Puedo seleccionar cualquier texto, por ejemplo, pues quiero que esto sea en negrita. Selecciono y marco o también puedo empezar a escribir en negrita. Esto lo marco en negrita, pongo, empiezo a escribir, pues a partir de este momento, hasta que no vuelva a pulsar el botón, pues escribiré siempre en negrita. Bien, como veis, podemos hacer cursiva, talic, aquí. Pasamos un momento el cursor sobre el botón, nos incluye la función. Aquí, por ejemplo, veis que la letra está en cursiva. Y también, como dice en la segunda línea, podemos combinar varios efectos. La letra puede ser tanto negrita como cursiva, esta de aquí. Puede ser subrayada, ya la tenéis aquí. También puede ser tachada. Es decir, que podemos, en realidad, utilizar estos cuatro botones. Veis que el botón de negrita y cursiva están en la primera línea, porque se utilizan más que el de subrayado o tachado. Bien, con eso creo que queda listo. Posición del texto. Podemos colocar superíndices y subíndices usando estos dos botones que tenéis aquí. Simplemente se selecciona lo que queremos que aparezca como superíndice o subíndice, por ejemplo, fijaros que el texto queremos colocarle aquí el subíndice, pues, tres. Aquí. Automáticamente el cursor veis que es superimperín. Y ponemos un tres y eso sería el superíndice. Y también podemos poner un subíndice. Podemos poner un subíndice aquí, subíndice, un cuatro. Para borrar, para dejarlo que usaba. Esto de aquí también. Usaba. Simplemente quitar la negra. Bien, tipo de fuente utilizada. También podemos cambiar el tipo de fuente. Real, Timmy's New Roman, que es un poco mejorada. Verdana, que es muy simple. Courier New, que tiene la ventaja de que todas las letras ocupan el mismo espacio. Y la letra Impact. Bien, ¿cómo seleccionamos el tipo de fuente que vamos a utilizar? Pues, simplemente pinchamos en este triángulo. Se aparecerá una lista y ahí tenéis todas las letras o todos los tipos de letra o fuente que podemos utilizar. Bien, también podemos cambiar el tamaño de la fuente utilizada. Aquí tenéis todos los tamaños que existen. Desde ocho puntos hasta seis. Muy pequeño de ocho puntos. Pequeño de diez. Doce. Mediante de catorce. Grande de dieciocho. Muy grande de dieciocho. Y esta grande de dieciocho. Se seleccionamos. Con esta lista desplegable en la que podemos seleccionar. Si a partir de ahora queremos escribir con letra grande, pues le pinchamos aquí. Veis que cuando estoy en un tamaño normal, él va marcando aquí el tamaño de las letras. Por ejemplo, si quiero escribir a partir de aquí con la letra de dieciocho puntos, pues selecciono y a partir de ahí escribo con este. Bien. Esto. Podemos alinear el texto de tres formas diferentes. Podemos alinearlo o justificarlo a la izquierda. Podemos centrarlo y podemos justificarlo a la derecha. Eso lo realizamos con estos iconos que tenéis aquí. Y el texto este de aquí, que queramos colocar a la derecha, simplemente lo pincharíamos y pincharíamos en este icono. De nuevo. Y así con los otros tres F. La sangría, generalmente un texto empieza con una sangría y después está sin sangría, pues lo podemos realizar de la siguiente forma. Yo quiero que la primera frase aparezca con sangría. Le doy aquí, sangría, y el texto siguiente, pues aparecería sin sangría. Pues lo, para reducir la sangría tengo este botón y para aumentarla este. Puedo usarlo así. O, como estaba originalmente, que es un texto sin sangría. Le aplico aquí una vez, sería el texto con una sangría aplicada. Y si pincho dos veces, pues un texto con dos. Veis que también tenemos un botoncito aquí, con una flecha hacia la izquierda, que eso significa deshacer. Yo, con la última operación, no estoy contento. Puesto aquí, para os que he disminuido. Pincho en este botón, le hago la operación que deshecho. Si pincho varias veces, puedo deshacer varias operaciones que he realizado en el edificio. También tenemos la posibilidad de hacer listas sin numeral y listas numeral. Esto lo hacemos con estos iconos que tenemos. La que viene con unos pequeños cuadrados, aparecerá lista sin numeral. Aquí, quiero hacer una lista, pues pincho aquí y cada vez que pulse en el Enter, me va a aparecer en la siguiente línea para que describiendo los listas de ese elemento. Vamos a aplicar todo esto. Y suprimir. Bien, también tenemos listas numeradas. La única diferencia es que en lugar de pinchar en este icono, pinchamos en el que vienen pequeños números. El primero, el segundo, el segundo, el segundo y el tercero. Pero funciona exactamente igual que... Podemos también hacer sangría. Lo que quiero hacer dentro de esta lista, una lista de edad, es calcular una sangría. Puedo... Puedo... Sí que lo puedo hacer. Centro y puedo hacer listas dentro de lista. Para que quede como estaba. Seguimos viendo cosas de este editor. También podemos colocar texto en diferentes colores, tanto el color del texto como el fondo. Por ejemplo, esto es una... Esto en negrita, azul oscuro. Puedo colocarlo más grande, más mejor. Ya sabemos... ...el tamaño. Esto en negrita. Esto de aquí, esto, rojo, o en blanco, o en blanco, o en blanco, o en blanco, y este sería un texto en verde, oscuro, sobre fondo. Por ejemplo, este no me gusta, y este lo quiero poner, por ejemplo, blanco, o en blanco, o en blanco, o en blanco. Y a partir de ese momento, este sería un texto por blanco. Y así con cualquier color que apunta en blanco. Cuando estos se nos quedan cortos, pintamos aquí. Tenemos la posibilidad de seleccionarlo de una... ...o con el color. Vamos a volver atrás, para estar es lo que usaba, varias veces. Esto tenemos. También podemos insertar caracteres especiais. Estos caracteres, incluyen letra regas, fracciones, palos de abasto de foque, símbolos de flecha, símbolos de flecha, símbolos automáticos, y algunos. Para colocarlos, simplemente pinchamos en este icono, en el icono de la letra omega, y eso nos aparecerá, nos aparecerán una serie de elementos, simplemente pinchamos uno de ellos, y lo insertaremos en esta barra. A la serie. También podemos realizar la creación de tabla. Tenéis una tabla, que las celdas están distribuidas en tres filas y cuatro columnas. El contenido de cada celda, en este ejemplo, he puesto letras para indicar la fila, esto sería la A, B y C, y las columnas con número. Una, uno, dos, tres, y cuatro. Y he cambiado, para que veáis, ver todas las posiciones. He cambiado el fondo de las celdas y el borde. Y también le da un tío. Bien, podemos editarla una vez creada, podemos editarla. ¿Cómo? Estando sobre ella, y con el botón derecho, e insertar, editar. Vamos aquí. ¿Veis? Que. La propiedad es de la tabla. Tabla que he creado. Claro es que hay cuatro columnas, tres filas. Está centrado, el ancho. Son 400 de ancho. Alto. Para que la tuviera. Y también tenemos avanzado. Y podemos cambiar el color de fondo de la tabla. Por ejemplo, no es que no es un amplio, sino que es un claro. Le pinchamos aquí. Aplicamos. Actualizamos. Y aproximadamente. El fondo de toda la tabla ha cambiado. Podemos también avanzado el color del borde. Me he puesto azul oscuro, pero imagínate. Azul oscuro y nos gusta más un rato. Y empezamos. Actualizar y automáticamente. Actualizar. También podemos editar en celdas individuales. El color no está. El color no está. Le pinchamos. Celda propia. La celda y avanzado podemos editarle tanto el borde como el color. La celda va a ser ahora. aplicamos, actualizar prácticamente se nos también podemos cambiar las propiedades de una fila o una columna esta columna yo quiero que la fila vamos a cambiar una fila a ver si no la fila avanzado, pues por ejemplo quiero que el color fondo de esta fila sea un aquí y también podemos insertar y eliminar fila por ejemplo, si quiero eliminar o insertar a la derecha de esta columna otra columna me voy columna columna después también puedo aumentar los aplicadores puedo aumentar anchura la altura de la tabla puedo eliminar columnas y pincho la columna voy a la columna puedo insertar filas también antes de la fila aquí tengo fijaros que los atributos de la fila los heredan amarillo puedo colocar texto columna puedo cambiar esto etcétera como veis tenemos muchas posibilidades para crear tablas bastante también podemos insertar imágenes la imagen que he insertado está capturada con la misma GIMP como ya expliqué en algunos videos anteriores y aquí le he puesto una flecha estamos en los videos como insertarla y un simplemente le he dado fondo transparente y la he insertado ¿cómo insertamos imágenes? en la forma de insertar imágenes es muy sencilla voy a hacer un ejemplo me sitúo donde quiero insertar la imagen con este botón que es editar editar imagen y por ejemplo voy a insertar puedo indicarle una URL si la tengo localizada en alguna página web o puedo buscarla en directorio por ejemplo puedo irme a la imagen antes del perfil la foto del perfil abrir subir este archivo dice que coloque una descripción darle una descripción otro paus y automáticamente esta imagen se me inserta bien también puedo insertar hiperenlaces ¿cómo puedo insertar hiperenlaces? vamos a hacer un ejemplo en realidad puedo hacerlo de dos formas puedo o insertar un hiperenlace a un elemento que haya subido este en el la plataforma o también a un enlace externo por ejemplo un enlace a YouTube ¿cómo procedería en el caso de un enlace a YouTube? bien pues pongo un texto por ejemplo enlace 1 o selecciono o selecciono me voy a este icono de aquí para insertar o editar un hiperenlaces y aquí como veis me pide una URL del hiperenlaces simplemente selecciono un vídeo YouTube y vamos a seleccionar uno para todos por lo tanto cualquiera por ejemplo curso de voz sobre IP basado en Asterix aquí o no lo paro y voy aquí y puedo copiar la botón derecho y selecciono copiar la URL del vídeo vale voy otra vez mensaje y aquí y ya está puedo poner un título o puedo poner pero con esto sería suficiente insertar ya tengo como veis ha destacado en azul el vídeo y ahora mismo voy a guardar aquí no veis nada todavía pero si voy a guardar es decir disminuyendo lo de la pantalla completa voy a insertar cambios vais a ver el enlace 1 que acabo de realizar se ha convertido en una especie de manejador para poder ejecutar este vídeo pincho aquí automáticamente me va a ejecutar el vídeo que yo haya seleccionado aquí tenéis dos ejemplos más aquí tenéis un enlace colocado a uno de los vídeos estar en youtube y aquí tenéis otro que he subido a la plataforma ¿cómo puedo hacer eso? bien eso lo he hecho y en la edición vais a ver un icono vais a ver un icono que es insertar media insertar media móvil entonces insertamos grande buscar o cargar un audio un vídeo un apple examinamos nuestro vamos a irnos por ejemplo a vídeo no sé si no tengo voy a ver si después vale pues por ejemplo uno de captura de pantalla voy a abrir subir este archivo evidentemente esta opción con respecto a la anterior tiene la pega de que tiene la pega de que aquí va a tener una pega que es que esto lo tenemos que subir a la plataforma y si el vídeo ocupa mucho espacio pues al final lo agotaré esta tiene la ventaja de que al ser un enlace a un medio externo pues no ocupamos prácticamente espacio en la plataforma bien esta captura de pantalla si ponemos guardar abajo de la página para guardar los cambios veréis veréis que si hay un reproductor de este tipo de enteros pues lo estaría aquí sin embargo como no hay ninguno definido se falla porque es incompatible aquí tendremos que poner formato compatible con formato de vídeo que subamos bien aquí he colocado un MP4 y veis así que lo puede reproducir perfecto y podemos aumentar el audio como veis o compararlo colocarnos en cualquier parte del vídeo etc y si queremos verlo a pantalla completa pues le pinchamos en este icono y lo estaría a pantalla vale con esto hemos ya los enlaces que tiene vamos a ver las dos últimas la adición en nuestra pantalla completa antes de ver esta de emoticón nos vamos a ver otra adición es esta que tenéis es la que nos permite gestionar los archivos en custo yo pincho en esta en este icono veréis que aparecen todos los ficheros que he utilizado de la plata que he subido a la plataforma y he utilizado en este puedo señalar cualquiera de ellos por ejemplo este y borrarlo ya hemos visto que el acto f v pues lo reproduce que nos quedaría en este que sería el vídeo que sí que reproduce en el 4 que he subido a la plataforma esta sería mi imagen y esta sí bien podemos como veis dar uno cualquiera cambiar nombre cambiarle los derechos y que público con agua licencia administración etc vale también podemos descargarlo cerramos cerramos y nos vamos a los emoticonos y esto se obtiene a partir de este icono que tenéis el emoticon simplemente pinchamos y aquí tenéis la lista de los emoticonos que podemos insertar en nuestro como veis hay la cama no tan amplia como los teléfonos pero podemos darle punto y después tenemos una una opción muy buena que ha desaparecido porque ha habido un fallo aquí la fórmula la teníamos hace poco pero es igual la vamos vamos a repetir o vamos a hacer la fórmula nosotros la fórmula es con un plugin externo en este caso es el Twitter editor matemático estamos aquí no aparecerá nada porque tenemos que cambiar el modo para que aparezca la ventanilla de nuestro editor de fórmulas matemáticas aquí tenemos una serie de posibilidades por ejemplo podemos hacer funciones de esta forma puedo poner cualquier cosa arriba y cualquier cosa abajo por ejemplo ente sí id y después salir aquí a más valor absoluto de tres x más x pues salirnos de aquí y poner por ejemplo un menos cosa más complicada por ejemplo final con diferentes límites aquí y ponemos y ciegas ponemos aquí ponemos aquí una posición por ejemplo seno de que pues seno de x al cuadrado aquí ya como veis tiene un montón de posibilidades en la rama y una vez y lo pinchamos pinchamos en aceptar teoría esto debería aparecer aquí aparece vamos a repetir pinchamos aquí vamos a hacer una muy simple este por ejemplo x y aquí es más y ahora parece que sí y aquí tenéis la fórmula darla cambiadores es decir puede cambiar de color pero creo que el color se puede cambiar dentro estamos aquí aparece la y vamos a cambiar y vamos a cambiarle por ejemplo color de fondo a fuente va a ser aceptar y efectivamente cambiar con esto con esto hemos visto bastante las posibilidades que tiene el editor nos han faltado algunas cosillas por ejemplo lo de pegar como teclano o pegar en formato word también limpiar el formato ¿qué significa esto de limpiar el formato? por ejemplo esto ya no sea un cabezado tipo 3 que sea texto plano digo texto plano en formato pues estamos aquí vamos a verlo vamos a ver esta es aquí pero si todo esto supongo a ver aquí vale hace una limpieza de esta este botón se utiliza para limpiar el código basura de a veces fallan algunas cositas por ejemplo creo que quita emoticonos etc no hemos indicado que iconos se utiliza para crear tablas hemos visto como se editan pero no para crear este icono esto sería un carácter de espacio yo digo html esto lo que sería es buscar y reemplazar por ejemplo si yo quiero buscar y reemplazar ejemplo ejemplo poner con mayúscula pues simplemente buscar siguiente se iría a y reemplazar solamente a los que ha cambiado ejemplos por ejemplo también está la opción de buscar sin reemplazar la tenéis aquí busca texto arriba texto abajo por ejemplo vamos arriba creo que ejemplo hay alguna más la siguiente y veis que sí que hay también que distingue entre minúsculas o mayúsculas esto ya hemos visto para qué era para editar el código html después hay para romper enlaces por ejemplo sí el enlace ese que hemos hecho de prueba el enlace uno ya no funcionaba queremos romperlo simplemente sí enlace sí plano también vale después tenemos aquí otro icono que no hemos explicado que es insertar y editar anchor esto en los mensajes de foros no se va a utilizar mucho pero en un texto muy largo puede ser interesante esto lo que haría sería marcar una parte de nuestro mensaje imaginaos que queréis crear tablas aparezca marcado pinchamos aquí sería tablas fijaros que aparece aquí como un sitio de ancla y por ejemplo en cualquier parte podemos crear un enlace y simplemente indicarle el ancla del que queríamos antes y esto lo que nos produciría es cuando pincháramos aquí el texto subiríamos a esta anchor pero ya digo que en el caso de mensajes en el foro que son relativamente cortos este es muy largo porque presenta todas las opciones del editor pero en los mensajes habituales esto va a ser mucho más corto pues no va a utilizar creo que ya tenemos todo hemos clicado todo y podéis ver algún icono más en el caso vuestro creo que hay un icono por ejemplo para escribir hacia la izquierda o hacia la derecha el curso de pruebas lo he eliminado porque siempre escribimos y con esto doy por finalizado este vídeo hasta luego lo he lo he Gracias por ver el video.